Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com pleca artículo 66 NICA. Suscribite y activad todas las notificaciones. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su Majestad el Rey a los efectos de su nombramiento como presidente del Gobierno. El socialista Pedro Sánchez, quien está al frente del Ejecutivo de España desde el 2018, fue reelegido este jueves como presidente del Gobierno. Votos a favor del candidato, 179. Votos. Votos. Votos en contra del candidato, 171. Abstenciones, ninguna. El 23 de julio se celebraron elecciones generales en el país europeo, pero ninguno de los dos candidatos más fuertes, Sánchez por el Partido Socialista Obrero Español y Alberto Núñez Feijó del Partido Popular, logró mayoría absoluta. Ante ese escenario, se venían dos debates de investidura para conocer si los candidatos alcanzaban los votos necesarios para gobernar. En caso que no se lograra, se debía convocar a nuevas elecciones, pero no hubo necesidad. Señor Feijó, no es presidente porque no quiere. Es más, ha llegado a proclamar que es el primer español que renuncia a ser presidente del Gobierno pudiéndose. Tras no lograr el respaldo, el candidato del PP esta semana le correspondía el turno a Sánchez y lo alcanzó. El Congreso le dio 179 votos de los 350 diputados y así, nuevamente, el socialista estará por cuatro años más en el poder. Su mandato estuvo marcado por la polémica, pues el político, para lograr los votos, prometía una ley de amnistía a los independentistas catalanes, que le ha valido descontento en las calles y duras acusaciones de la oposición. Y ese Pedro Sánchez, que en medio de manifestaciones en la capital celebra su victoria, es el mismo que le ha recordado a Daniel Ortega su represión y le ha pedido que retome la vía democrática y respete los derechos humanos en Nicaragua. La posición de España es la posición de la Unión Europea, de una firme defensa de los derechos, las libertades y los valores democráticos. Por tanto, me gustaría dirigirme personalmente y directamente al presidente Ortega, que juegue limpio, que libere a los opositores y que concurra en juego limpio y en buena ley a ese proceso electoral. España, bajo la administración de Sánchez, ha sido el único país europeo y uno de los primeros en ofrecer la nacionalidad a los 317 nicaragüenses, a los que, arbitrariamente, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo les eliminó su calidad de nicaragüenses. Y les anuncio que el gobierno ofrece la nacionalidad española a estos 222 presos liberados ante las noticias de que se ha iniciado el trámite para declararles apátridas. Esas acciones y cercanía con los nicaragüenses que luchan por su libertad y que sufren la persecución de la tiranía desde el 2018 han generado mayor expectativa sobre las relaciones que se manejarán entre Sánchez y Ortega y sobre ese tema hablaremos este jueves. Vemos con muchísima preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua. Por cierto, no es nuevo. Venimos arrastrándolos desde hace ya unos cuantos años. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 les presentamos España repite con Pedro Sánchez como presidente, uno de los más críticos contra Daniel Ortega. Marlin Balmaceda conversó con tres personalidades de la oposición que hablan sobre las expectativas con la continuidad de Pedro Sánchez en el poder de cara a Nicaragua. Pedro Sánchez de 51 años será investido para un periodo más como presidente de España después que el Congreso votara hoy por su reelección. Reanudamos la sesión y una vez concluido el debate vamos a pasar a la votación para el otorgamiento de la confianza al candidato propuesto por su majestad el rey. Núñez Feijó Alberto No Abascal Conde Santiago No Sánchez Pérez Castejón Pedro Sí Díaz Pérez Yolanda Sí Rufián Romero Gabriel Sí Logró 179 votos a favor y eso le permitirá estar al frente del Ejecutivo hasta 2027 lejos del debate por la promesa de amnistía a independentistas Sánchez desde el inicio de la crisis sociopolítica en Nicaragua en abril de 2018 se ha posicionado como uno de los políticos más constantes en denunciar la deriva autoritaria del régimen Ortega Murillo y eso lo reconocen opositores como Luis Blandón recién electo presidente de la agrupación política Unión Democrática Renovadora Blandón está exiliado precisamente en España En esta edición nos comparte los puntos clave que llevan a creer que el Partido Socialista seguirá poniendo el dedo sobre la llaga en las violaciones a los derechos humanos propiciados por el matrimonio en el poder en Managua Este triunfo de Pedro Sánchez para la lucha nicaragüense es de gran importancia ya que en todos estos años hemos visto cómo ha sido un aliado de todos los nicaragüenses hemos visto cómo ha sido coherente con respecto a la dictadura de los Ortega Murillo es tan clarísimo de lo que ocurre en Nicaragua principalmente porque es un tema de democracia versus dictadura es un problema serio que enfrentamos los nicaragüenses de derechos humanos nosotros esperamos que nos siga acompañando en esta lucha hasta alcanzar la democracia y hemos visto cómo todos sus europarlamentarios pero también España ha jugado un rol clave con la Unión Europea ha jugado un rol importante en cuanto a la denuncia en cuanto a las resoluciones que se han empujado y principalmente para que desde Europa se esté vigilando constantemente cómo sigue deteriorándose todo el sistema en Nicaragua y cómo continúa la represión contra todos los nicaragüenses que en estas naciones que aquí en Nicaragua gobierne el pueblo nicaragüense y no los gobiernos europeos esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis una de las peticiones de Sánchez a Ortega fue liberar a los presos políticos en Nicaragua aún hay 91 personas privadas de su libertad por motivos políticos sin embargo el 9 de febrero de 2023 el régimen decidió desterrar a 222 opositores a los que tenía encarcelados y después anunció que los privaba de su nacionalidad acción que implementó una semana después contra 94 ciudadanos más al quedar más de 300 nicas en calidad de apátridas España fue una de las primeras naciones en ofrecerles la nacionalidad por carta de naturaleza lo que a criterio del líder universitario y vocero de la plataforma de unidad por la democracia Enrique Martínez revela el apoyo hacia la lucha por la libertad de la nación Hay que resaltar ese compromiso de Pedro Sánchez y no solamente el de varias figuras españolas en la defensa de los derechos humanos y también de la empatía respecto a la crisis que se vive en Nicaragua desde un ámbito multidimensional donde entran temas como educación censura a la prensa independiente el tema de libertad religiosa y los procesos represivos también que en cierta manera ha sido uno de los primeros que responde de forma bastante oportuna al problema de crisis ya lo vimos con el tema de acompañar a las personas desterradas y desnacionalizadas por la dictadura de Ortega Murillo como un paso para darle con ese simbolismo de una nueva nacionalidad no olvidando que a pesar de las arbitrariedades de la dictadura ellos siguen siendo nicaragüenses aunque desde la óptica del politólogo y excarcelado político Félix Maradiaga lo destacable se basa en que en España se ha logrado una unión de grupos políticos que sin importar la bandera partidaria que representen se han solidarizado con la causa de Nicaragua que la oposición firme de todas las fuerzas políticas de España a la dictadura de Daniel Ortega es uno de los raros puntos de consenso en política exterior y en política en general que hemos visto en España personalmente tengo años interactuando con políticos en España tratando de explicarles la perversa dinámica de la dictadura de los Ortega Murillo que ha usado la falsa narrativa romántica de un supuesto sandinismo benevolente que venía confundiendo a la opinión pública y a la opinión política española la labor no ha sido fácil pero después de los perversos actos de Ortega y de sus compinches en el 2018 incluso sus antiguos amigos en España y Europa lo abandonaron ese fue un esfuerzo colectivo de mucha gente incluyendo voces disidentes del sandinismo que hoy rechazan a Ortega En artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias y les anuncio que el gobierno ofrece la nacionalidad española a estos 222 presos liberados ante las noticias de que se ha iniciado el trámite para declararles apatridas otro de los puntos que resaltan es que desde España se ha intentado y directamente el Partido Socialista Obrero Español de exponer la realidad del Frente Sandinista de Liberación Nacional en manos de Ortega además hemos visto ejemplos concretos como es desde la Internacional Socialista que ahora Pedro Sánchez también es el presidente actual en su momento él promovió la expulsión del Frente Sandinista y también hemos visto como desde su gobierno ofrecieron la nacionalidad a todas las personas despatriadas así es de que es importante que en este nuevo periodo de Pedro consolidemos alianzas que nos permitan seguir trabajando en la denuncia internacional para seguir decastando la dictadura de los Ortega Murillo Ante este panorama la oposición pide seguir aislando a la dictadura nicaragüense hasta que respete los derechos humanos y se haga justicia por las más de 350 personas asesinadas en el contexto de las manifestaciones represión categorizada como crímenes de lesa humanidad atribuidos a la pareja en el poder es que se ha logrado internacionalmente que la derecha que el centro y la izquierda política de manera conjunta rechacen a Ortega quizás con la única excepción de las tiranías más absurdas como Rusia Irán China Corea del Norte Bielorrusia Cuba Venezuela ya prácticamente ningún país del planeta tierra respalda a Ortega así que lo podemos ver en el consenso del Parlamento Europeo aprobando con más de 600 votos las resoluciones a favor de la democracia en Nicaragua algo que no se ha logrado con otros temas muy espinosos como el de Cuba y Venezuela en resumen es fundamental mantener esa estrategia de incidencia activa frente a Ortega desde todos los flancos España igualmente es uno de los países de acogida de miles de nicaragüenses que han abandonado su nación y el país ibérico también ha sido refugio para decenas de estudiantes que se quedaron sin oportunidades de educación en Nicaragua yo más bien creo que hay que trasladar la gestión y tratar de tocar puertas ya que ha tenido ese compromiso Pedro Sánchez de ver de qué forma se le da un tipo de acompañamiento a esos jóvenes activistas que tal vez con esa lucha constante que han tenido contra la dictadura pueden estar en una situación de vulnerabilidad dentro del territorio nacional o en el exilio en otros países para ver de qué forma España le brinda digamos cierto cierto digamos acompañamiento ya sea en este tema de ver sus situaciones migratorias entre otras realidades o ver de qué forma los encamina en ayuda con otras organizaciones vinculadas con la educación a ese acceso a oportunidades porque yo creo que una oportunidad para un joven que ha estado comprometido con la causa y no solamente a los que han estado comprometidos con la causa a los que se han visto afectados por la dictadura de tener un camino una oportunidad de ir a estudiar a este país creo que es un apoyo bastante sustentable el régimen de Nicaragua ha confrontado directamente a España al punto de retirar a su antiguo embajador en Madrid Carlos Antonio Midense y bloquear el retorno de la delegada de Sánchez a Managua María del Mar Fernández Palacios quien permaneció hasta 2021 a España no la baja de injerencista aunque Rosario Murillo felicitó a Pedro Sánchez por su nuevo periodo de gobierno y lo invitó a fortalecer los lazos históricos de amistad hoy hemos enviado un saludo a su excelencia don Pedro Sánchez presidente del gobierno del reino de España que fue investido la investidura fue el día de hoy y le decimos celebramos su investidura hoy celebrando al mismo tiempo la unidad de España alrededor de los intereses supremos de la convivencia para la paz y el bien común a nombre del pueblo heroico y libre de nuestra Nicaragua y en nuestro propio nombre como gobierno de reconciliación y unidad nacional le saludamos y felicitamos don Pedro con el compromiso de fortalecer los históricos lazos entre España y Nicaragua que hemos venido trabajando en las nuevas realidades de respeto y reconocimiento de nuestras soberanías hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar soy Álvaro Navarro gracias por escucharnos ¡Gracias!